punto nueve FM en compañía con el amor de Dios horario supervisado el siguiente es un programa recreativo de producción nacional contiene elementos de lenguaje salud yo una muchas muchas recomendaciones muchas muchas recomendaciones que yo cuando leo cada vez esa lectura que las vamos a leer ahorita obviamente cada vez que yo leo esa lectura Tobí del versículo 4 del 1 de 21 se llaman las recomendaciones de Tobí cuando uno lee eso uno se pone a pensar bueno o yo me pongo a pensar que esas recomendaciones no tanto fueron paridas de Tobí sino que uno también las puede tomar para uno porque son otras recomendaciones que son ciertas que nos pasan a diario que uno dice por Dios o sea me estáis dando consejos de la Biblia así que vamos a leer esa lectura que es un poquito larga pero que todo sea por el amor de Dios así que vamos a leer pero vamos a hablar de eso en Emily Morillo presenta la sección Hablemos de bueno en esta Biblia vamos a leer las recomendaciones de Tobí y dice lo siguiente aquel mismo día se acordó Tobí de la plata de Gabaer que tenía un depósito en Raques de Media y se dijo para sus adentros le he pedido a Dios una muerte porque porque no llamar a mi hijo Tobías y hablarle de esa plata antes que me muera entonces se llama a su hijo Tobías entonces se llama a su hijo Tobías ella tendrá sedes y timón la ociosidad la ociosidad es la madre del hambre no te tardes en pagar el jornal a tus obreros págaselos enseguida si sirves a Dios Él te recompensará sé prudente hijo mío en todo lo que hagas y ve educado en tu manera de portarte lo que no quieras que te haga no se lo hagas a los demás no bebas vino hasta emborracharte no tengas costumbre a andar siempre borracho comparte tu pan con el ambiente tu ropa con el alapiento si te sobra algo dalo de limosna cuando des limosna no seas tacaño reparte tu pan en las tumbas de los justos pero no en las de los pecadores pide consejo a las personas prudentes y no desperdices ningún consejo útil en toda ocasión alaba a Dios el Señor y pídele que te vaya bien en todas tus acciones y en todo lo que emprendas porque ningún pueblo pagano tiene sabiduría en el Señor el Señor es quien nos da todos los bienes si Él quiere puede humillar a uno hasta lo más hondo hijo mío graba en tu memoria estas recomendaciones que no se te borren de la mente ahora hijo mío te voy a contar una cosa gabaer hijo de gravir me tiene guardada en el depósito de la que es de media la cantidad de 330 kilos de plata no te preocupes hijo de que nos hayamos quedado pobres si respetas a Dios y oyes de todo pecado y haces lo que es bueno y agradable a los ojos del Señor tuyos es grande tu riqueza bueno en esta hermosísima lectura que acabamos de leer se ve y se da muchos consejos a los jóvenes porque hay demasiado o sea respeta a tu madre y a tu padre no peques voluntariamente no seamos tacaños a dar algo si vamos a dar algo que sea porque queremos darlo no porque esta persona me va a admirar porque yo lo di o esta persona me va a observar porque yo también di limona a este pobre no esta lectura nos hace impresionantes de tantas recomendaciones que le dio Tobía a su hijo y recomendaciones que nosotros podemos tomar obviamente las que más se me recargaron a mi este fueron las siguientes este que es respetar a tu madre y a tu padre la de no peca voluntariamente no dejes de cumplir tus mandamientos uno siendo joven de iglesia a veces peca si das cuenta porque siempre incumple uno de sus mandamientos uno es amar a Dios sobre todas las cosas uno es no matar no robar obviamente es respetar a tu madre y a tu padre porque ellos son los que tienen la vida y no sabemos hasta cuánto nos van a adorar y a veces hay jóvenes que uno dice mami va a durar toda la vida eso es mentira uno dura hasta que dura personas que duran mucho otras que duran poco y uno teniendo mamá y papá es lo mejor del mundo mientras los trates bien todo va a estar bien para ti mientras los trates mal todo te va a ir mal porque uno no puede ir respetar o ser odioso grosero con los seres que le dieron la vida o que los vieron crecer desde pequeños y que ahora que como somos hombres independientes queremos ver el mundo de esta manera y queremos hacer todo de esta manera y a veces las cosas no son así y duramente yo aprendí esa lección uno no puede tratar de respeto a su madre ni a su padre uno no puede ser tampoco tacaña en la hora de regalarles algo uno no puede ser arrogante o imprudente a la hora de comentarles algo que les gusta porque no sabemos hasta cuándo nos va a durar y el día que no estén muchos me entenderán muchos jóvenes me entenderán y también los adultos jóvenes hasta que llegue ese día de que no los tengamos nos vamos a arrepentir mucho de habernos tratado mal proceder con honradez todos los días de tu vida honradez es que procedamos con humildad con sinceridad con verdad con amor obviamente o sea que pasemos todo el día que las cosas que hagamos sean buenas no malas porque si uno siempre a veces hace cosas malas pero más tiene que ser las buenas que hacemos que las malas que cometemos y obviamente no sigas en el camino del mal hay muchos pero muchos muchos infinidades de jóvenes que prefieren estar en el lado oscuro que donde está la luz porque dicen que en el lado oscuro ellos pueden hacer lo que quieren todo puede ser a su manera nadie les va a decir nada y no es así aunque uno esté en el lado oscuro uno siempre te va a llegar y te va a aconsejar te va a tocar el hombro te va a decir estás haciendo esto mal compórtate componte deja de estar en ese mal camino porque los malos caminos a veces uno agarra un mal camino y uno cree que va a llegar a algo bueno jamás jamás uno nunca va a llegar a un camino bueno a algo bueno estando en el camino del mal o llevando una vida o sea mala que seamos irrespetuosos que seamos imprudentes que seamos súper hiper arrogantes odiosos que nadie nos pueda ver la cara por obresoros que somos o por lo que podemos llegar a ser porque hay muchos jóvenes que también esto se los voy a comentar son que puede ser o voy a llegar a ser impulsivos que se dejan llevar de esos impulsos de esas rabias de lo que tienen en el momento y a veces pues dejarse llevar eso puede cometer el peor error de la vida obviamente esa fue una obligación que yo tuve que aprender porque yo aquí yo también sigo siendo joven pero cuando estaba más joven teniendo 13 14 15 años yo era una niña o una chica arrogante nadie podía ver de lo diosa que era o así me decían pero yo igual tenía mis amistades pero no eran amistades reales eran amistades de que estaban en un día y el otro que trataban mal pero a mí me importaba porque yo estaba en el camino de o sea de la oscuridad estaba en el camino del mar y no lo sabía hasta que crecí la iglesia y aprendí a pasar de ese camino malo al bueno de pasarme de allá para acá yo sé que no es sencillo este porque a veces uno está en el lado oscuro se divierte y la diferencia es el mundo el mundo que tenemos afuera es el lado oscuro de la vida porque podemos tener trabajos podemos tener dinero podemos tener millones de cosas del mundo pero tenemos paz tenemos tranquilidad no tenemos modificaciones diariamente no tenemos problemas cuando uno se deja llevar por el mundo o el mundo se te viene encima o tú te vas encima del mundo porque eso es así o te pega o le pegas cuando uno está dejándose llevar por el mundo y poniéndose a los jóvenes es que yo voy a estar con esta gente porque esta gente está en ese lado porque son mis amigos si saber que esos amigos pueden ser amigos igualitos o no si saber lo que puede pasar en ese lado si no que quiere ir por diversión la felicidad que da el mundo no es duradera jamás la felicidad del mundo es momentánea de un solo momento en cambio las personas que están en el lado de la luz o sea los que somos de iglesia de la iglesia que sea de la religión que sea seamos católicos seamos evangélicos seamos tetivos de hogar cuando somos personas de iglesia y creemos en nuestro señor nada nos falta porque podemos estar en el mundo claro pero si estamos en el mundo en la iglesia también tenemos un mundo de trabajo podemos tener nuestras vocaciones podemos tener nuestros problemas pero en realidad aquí si tenemos paz en el mundo cuando estamos en la iglesia tenemos paz tenemos tranquilidad tenemos ese momento de oración en que nosotros no podemos pedir a nuestros hijos por esos problemas que están pasando y a los jóvenes que más que todos los jóvenes en la iglesia que son muy pocos los que quedan más son los adultos jóvenes los jóvenes en la iglesia que son pocos los que quedan esos jóvenes se dejan llevar por el amor de Dios se dejan llevar por esa fe católica que ellos tienen se dejan llevar por esa palabra que los lleva no solo en la iglesia no en la iglesia sino en la iglesia sino en ser goleros del señor sino en ser hijos de nuestro Dios hijos de nuestra madre la virgen ser jóvenes que estamos en paz que estamos tranquilos que nos las pasamos felices cuando estamos en la iglesia que no estamos aturdidos porque no hay internet que no estamos aturdidos porque tengo que hacer tarea a veces sí pero a veces uno deja toda esa provocación a un lado cuando estamos en la iglesia todas esas provocaciones cuando estamos en la iglesia se van y no vuelven hasta que salimos de ahí y llegamos a nuestra casa eso es así los jóvenes de la iglesia vivimos en paz tranquilos y serenos podemos tener infinidades de problemas pero el mundo no se nos va a venir encima porque nosotros lo más que tenemos que mirar es decir y pedirle a este señor o estar en este cuarto de esa raíz de ser un padre nuestro para sentirnos tranquilos porque llevándonos a la oración o estar en la oración ese es el camino del bien no estoy hablando de que un joven de iglesia no puede ser feltero no puede ser rumbero no puede andar de aquí para allá si puede porque somos jóvenes y obviamente los jóvenes somos energéticos nos gusta andar en fiesta nos gusta andar de aquí para allá a los que trabajan que si viene semana que si se van este a tomar o si se van a una fiesta o si van a jugar en una parte o si van a ver un juego si van a ver un partido pero son jóvenes o personas que viven en la tranquilidad que viven en la paz del señor que aunque se les esté cayendo en uno encima uno lo sostiene con la oración y bueno mis queridos amigos hermanos del señor ya viene explicando estas recomendaciones de Tobin vamos a escuchar un poquito de música para los tipos juveniles de la próxima parte todo el pueblo está de fiesta hoy 24 de octubre hay un ángel que nos cubre y nos protege con gracia con fe, esperanza y amor sale el pueblo del Moján y así unidos todos van a llevarte en procesión San Rafael protector de los viajeros te quedaste en este suelo a darnos tu bendición y en esta ocasión acudimos ante vos ángel divino de Dios con gran fe y admiración San Rafael Arcángel recibe esta ofrenda que de corazón te hace cairos de los novios de sosiego guía compañero fiel patrono San Rafael medicina del creador hermoso ángel guardián de este suelo márense protege a los que perecen cúbrelos con tu bondad San Rafael San Rafael protector de los viajeros te quedaste en este suelo a darnos tu bendición y en esta ocasión acudimos ante vos ángel divino de Dios con gran fe y admiración nuestra vista iluminas a dos personas de bien para así llevar tu fe con todo amor y alegría danos vida y salud armonía y bienestar para siempre poder cantar tu himno con gran orgullo San Rafael protector de los viajeros te quedaste en este suelo a darnos tu bendición y en esta ocasión acudimos ante vos ángel divino de Dios con gran fe y admiración estás escuchando la voz de los jóvenes bueno mis queridos amigos hermanos del señor este ya hablando aquí de este hermosísimo tema el joven Tobías como poniéndonos en la vida de él vamos a hablar de los en la voz de los jóvenes tips juvenil en estos tips juveniles vamos a hablar o les voy a comentar este que podemos hacer pues estas recomendaciones que yo tengo aquí en el cuaderno que son las que le leí hace rato pero que podemos hacer para cumplirlas obviamente ya yo le mencioné una hace rato que es el respetar a tu madre y a tu padre no es sencillo pero tampoco es difícil porque si uno quiere y ama a sus padres a pesar de que te regañen bueno nuestros padres nunca nos regañan por engañarnos o solo porque les guste vernos mal no sino que no o sea nos gusta o les gusta corregirnos nuestros padres no nos regañan nuestros padres nos corrigen nos aconsejan nos ponen pruebas para que sepamos como actuar en determinado momento que pase algo nuestros padres no queremos no quieren que nos pase algo malo y a veces nosotros no entendemos eso y a veces agarramos con el tema de que me queréis controlar no porque me queréis este cerrar aquí la casa no me queréis dejar salir no eso no ocurre así uno siendo este joven y queriendo a sus padres joven adulto hasta un niño les voy a decir a veces yo he tenido estudiantes de 5 a 10 años y la mayoría son los más grandes pues que me dicen yo vengo molesta con mami porque me trajo para el colegio yo vengo molesta con mami porque me regañó en el camino yo vengo molesta con mami porque se la pasó todo día peleando y cree que yo soy un un muñeco de papel que yo no siento que yo no escucho que a mi no me duele lo que a veces ella dice y yo les digo relájense y tranquilo y respire profundo porque esos son nuestros padres y como sea tenemos que aguantarlo porque son nuestros padres y jóvenes somos padres seremos y como somos como nuestros padres ahora nuestros hijos nos van a tratar o peor o mejor de lo que tratamos nosotros a nuestros mismísimos padres consejos que uno o muchos jóvenes deben seguir no seamos respetuosos con nuestros padres porque tampoco sabemos cómo van a ser nuestros hijos cuando a nosotros nos llegue la hora de ser padres no sabemos si nuestros hijos nos van a gritar si nos van a faltar respeto si nos van a hacer pasar pena o si se van a volver a repetir la historia de lo que le hacemos nosotros a nuestros padres nuestros hijos no lo pueden volver a repetir a nosotros y es que eso ocurre porque eso es inevitable a veces ocurre a veces no pero en la mayoría de los casos sí ok no peques voluntariamente o no hagas cosas que te hagan pecar voluntariamente en este caso no peca voluntariamente o no hacer cosas es como no dejar de cumplir nuestros mandamientos estos dos consejos se unen porque nos robare a veces a veces vemos una cosita ahí un lápiz así sea un lápiz un creyón un cuaderno un lápiz o a veces cuando vemos dinero o cosas que no son de nosotros y la tomamos ahí ya estamos pecando porque estamos robando no matare y no es matar de modo que voy a agarrar una pistola voy a agarrar un cuchillo o voy a agarrar una soga y voy a matar a alguien no sino que a veces uno mata a las personas con sumidas palabras pues como quien dice la palabra tiene poder y cuando nosotros usamos esas palabras para despreciar o decirle algo mal a una persona te digo que si esa persona no te va a hablar nunca más es porque la dañaste y la dañaste es horrible porque a veces nosotros como dije nos dejamos llevar por los impulsos y pues ya dejando ya por los impulsos a veces podemos perder hasta las personas que más queremos proceder con honradez todos los días de tu vida o proceder con humildad con verdad y con amor con sinceridad y obviamente con justicia todos los días de tu vida tenemos que ser lo voy a poner en una palabra y es ser humilde ser humilde de corazón ser humilde en amor en sinceridad en mental y en justicia ser humilde en todo porque mientras seamos jóvenes humildes que no seamos hipócritas que no seamos malos groseros odiosos con la gente o con los que nos rodean hasta con nuestros mismos amigos que son jóvenes también mientras hacemos con humildad con sinceridad con amor con respeto así no se estemos jugando nada pesado cuando una vez se juega y dicen una cosa y dicen una cosa que no te hay que decir y tú has sabido que esta vida es buena te queda mala y no seguir el camino de mar esta es la ideal que muchos a veces siguen como lo expliqué en la primera parte cuando hablamos del tema lo que prefieren traer la oscuridad con el mundo y los jóvenes que somos de iglesia vivimos en amor y paz los que están allá viven mal con problemas sienten que el mundo se les va a caer el segundo día de estos el cambio no aquí se nos puede estar cayendo en la casa se nos puede nos pueden medir los mil problemas encima cuando estamos en la iglesia nada nos falta y así tenemos en los mayores problemas uno no deja de confiar en el Señor uno no deja de tener esa paz uno no deja de tener esa tranquilidad uno no deja de tener ese camino del bien para no seguir el malo y bueno mis hermosos amigos y hermanos en el Señor como todos los martes yo les voy a decir a los jóvenes jóvenes si quieres ser iglesia sealo si no quédate en el mundo es tu decisión pero te lo voy a decir un joven de iglesia vive más en paz y en tranquilidad que un joven que se deja llevar por lo que le ofrece el mundo así que vamos a escuchar un poquito de música para despedir este programa en la próxima parte compañero del viajero en su camino bello arcángel bello arcángel bendecido medicina del Señor son tus alas el más confortante abrigo de todos los que han partido y que claman tu favor San Rafael San Rafael protecto el día san Rafael protecto el día de los que están ya cansados y afligidos muy lejos de nuestro hogar las que no pierdan las que no pierdan la esperanza de algún día regresar San Rafael protecto el día será alegría para el hogar esta gaita la debía y te la voy a cantar como la ofrenda de mi alma salve de Dios medicina con las olas vienen peces mensajeros guiados por un velero reflejado en tu aureola celestial traen consigo un par de novios que se unieron contemplando aquel lucero como alianza familiar San Rafael protecto el día será alegría de los que están ya cansados y afligidos muy lejos de nuestro hogar las que no pierdan la esperanza de algún día regresar San Rafael protecto el día será alegría para el hogar esta gaita la debía y te la voy a cantar como la ofrenda de mi alma salve de Dios medicina esas gotas que descienden desde el cielo purificarán el suelo de este pueblo que tu nombre ha de llevar fuiste enviado por Dios como misionero y con ese amor sincero ilumina nuestra andal San Rafael protecto el día sea alegría de los que están ya cansados y afligidos muy lejos de nuestro hogar las que no pierdan la esperanza de algún día regresar San Rafael protecto el día protecto el día sea alegría para el hogar esta gaita la debía y te la voy a cantar como la ofrenda de mi alma salve de Dios medicina estás escuchando la voz de los jóvenes bueno mi querido mi hermano del señor como todas las semanas vamos a orar por este cuento en la jo que ya los tenemos cerquitica 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 ya se está yendo octubre ya viene doviembre ya ese cuento lo tenemos en las narices así que vamos a orar como todas las semanas por este encuentro y la oración dice lo siguiente oh padre tuya la juventud venezolana y todo cuanto haya en ella sus metas sueños y anhelos te te damos todo porque sabemos que para ti nada es imposible bendice el señor Jesús nuestro corazón joven dispuesto a amar servir y te excitar por el camino que tú nos has mostrado que el Espíritu Santo que nos ha comado con sus maravillosos dones siga siendo nuestro motor en la fe para ser auténticos discípulos misioneros con tutores de la civilización del amor tú vieja María eres quien nos llena de valentía alegría y esperanza para seguir en busca de la santidad hoy nuevamente queremos decir sí como María de Chiquirá pues con la confianza de ella queremos poner en manos de Dios nuestra juventud al igual que nuestro quito en la joven para que podamos creer y realizar las maravillas que ella ha soñado para nosotros amén y bueno agradecida como todos los martes pero primero vamos con los créditos en el control técnico Manuel Ortega en la producción general Humberto Orozco pronunció y concieron desde el espacio su hermanita Emi Morillo dirección emisora Noreli Fue Mayor y dirección general en el Espíritu Santo no puedes seguir por nuestras redes sociales como la voz de la misericordia FM siguen escuchando la voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios chao chao la voz de la misericordia 94.9 FM presentó la voz de los jóvenes sigue en compañía con el amor de Dios a los jóvenes